Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo un unboxing de Funkos. Y bueno, vuelvo a traer otro vídeo en el que simplemente traigo un unboxing de Funkos porque al final, como ya he dicho en algún vídeo anterior, es de lo que más pedimos, de lo que más compramos, de lo que más nos llega, y de hecho en este ni siquiera de ningún Funko de Popinabox, que mira que todos los meses nos llega alguno. Esto ya son, pues eso, cosas que hemos comprado nosotros por nuestra cuenta. Entonces el primero va a ser un Dumbledore de la colección de esta de Harry Potter, de los nuevos. Ese lo compramos en un game, en una tienda game, la tienda de videojuegos de, pues eso, conocidísima, la típica tienda de videojuegos de Madrid, vamos a España, y que tiene bastante catálogo de Funkos. La verdad es que cuando te pones a pasear suelen tener muchos Funkos y además Funkos a veces un poco raros o Funkos que no son habituales en otras tiendas. Así que sí que es una recomendación mía, si os interesa Funkos, ir a las tiendas game porque a veces encontráis cosas que en otras tiendas buscáis y no hay. Después tenemos un, bueno, os he traído tres Funkos que son de una tienda que se llama Misha Creations, que es una tienda que compramos online, porque, bueno, mi mujer tenía muchísimas ganas de Funkos de Stitch, encontró el de Halloween y, bueno, lo pedimos y para completar un poco gastos de envío y tal, y sobre todo porque yo estoy muy a favor de los Funkos de los Masters de Universo, pues completamos con algún Funko mío para, de los Masters de Universo. Entonces, nada, traigo el Funko de Stitch y los dos Funkos de los Masters de Universo, Webstore y Cyclone, que son de esta nueva colección de los Masters que no sé si acaba de salir o está todavía a puntito, no sé cómo está la cosa, pero bueno, ya los tengo, ya tengo dos. Luego también, pues eso, aquí podéis ver que tengo algún Funkillo más de los Masters, alguna cosa más de los Masters, la verdad es que a mí todo lo que sea el Master me interesa y los Funkos de los Masters me parecen guays, así que, pues, cuanto más, mejor. Ya iré comprando el resto porque, la verdad es que me van a mucho. Vamos a empezar con este Funko de Dumbledore, este lo hemos comprado en la tienda Game. La verdad es que las tiendas Game tienen mucha variedad de Funkos, además curiosos. Y, bueno, esta es de la nueva serie esta de Harry, que sale Harry con la capa de invisibilidad, Hermión con el Wingard, el Nebiosa, Ron con las babosas, Racco con la especie de araña, Neville, y con el libro de las bestias, y este de Dumbledore, que, bueno, como siempre, tiene aquí el dibujito, aquí, esta es la caja, las cajas de Harry Potter, que tienen todas este fondo de, como si fuese el diario El Profeta, pero por lo demás es muy parecida a las demás. Entonces, vale, pone que es de reciclar en plástico, vale, no, pero el papel va al cartón y el plástico va al plástico, perfecto, siempre lo he hecho así yo. Vamos a abrirlo, a ver qué tal. La mujer siempre ha querido un Dumbledore para su colección de Funkos de Harry, y todavía no teníamos ninguno, y la verdad que este mola, sobre todo mola mucho por el Harry pequeñín, que ahora lo veréis. Entonces, quitamos la cajita, quitamos el plástico, y bueno, es bastante estable, porque es de estos que tiene la capa que hace de base, con lo cual, muy bien, y la verdad es que mola mucho. A ver si se puede enfocar bien el Harry pequeñín. Ahí se ve un poco, tiene la cicatriz, esos ojitos, está bastante gracioso, las manos de Dumbledore molan. Las gafas, que las gafas de Dumbledore tienen cristal, hay muchos Funkos con gafas que no tienen cristal, las cejas están muy bien. La capa, vamos, la única, es bastante sencilla, no tiene dibujos, no tiene estrellitas, ni nada, es simplona, y el gorro es lo que menos gracia nos hacía, porque el gorro, aparte de que tiene este color caca arriba, que parece un poco el serbrero seleccionador, tiene ese doble color, que no me pega, no pega mucho, pero bueno, que es un poco como era el Draper, y este es el Dumbledore, básicamente, de la primera película del principio, que es el que aparece con Harry. Mola mucho el Harry, mola la cara, la barba y tal, está muy bien, aunque bueno, sencillita, es en general una figura sencillita, pero vamos, bastante buena, sobre todo, porque lo que tiene está muy chulo. Este es un Funko Special Edition de Halloween, de Stitch de Halloween, que bueno, a ver, viene esta colección de estos dos Stitches los tiene mi mujer, tiene algunos más, incluso me parece, le encanta Stitch, y este pues la verdad es que siempre lo ha querido, vamos, casi todos los Funkos de Stitch le gustan, entonces bueno, como siempre tiene el dibujito de Stitch, tiene todo igual, entonces vamos a abrirlo, y a verlo realmente como es por dentro. ¿Esto está por aquí cerrado? Bueno, vamos a ver por aquí. Esto lo hemos comprado en una tienda que se llama Misha Creation, que tiene Funkos así como un poco más distintos y tal, la verdad que muy bien, muy rápido, muy bien todo, así que muy recomendable. Antes nada. Quitamos el plástico, como siempre, y vamos a ver, a disfrutar del Funko de Stitch. Este lo vamos a poner cuando hagamos la decoración de Halloween, vamos, clarísimamente por la casa. Muy gracioso, con sus dientecillos, con su medalla, que tiene una medalla, no sé por qué. Esta calabaza, la capa va así como un murciélago, con las orejas que se las ha puesto al revés, como si fuese puntiagudas así de murciélaguillo, y la verdad que es muy gracioso, es súper mono, con esa caja como de contento, realmente, sujetando su calabaza. Pues eso, un Stitch más, un Stitch distinto, con una Special Edition que está bastante bien, y la verdad es que una figura muy chula. Vamos ahora con un Funko de la nueva colección de los Masters de Universo, tengo unos cuantos de los antiguos, y la verdad es que, bueno, este me... en general de esta colección, tenéis aquí, este He-Man con la espada y este Principe Adan, el Principe Adan me apetece mucho, la propia Hechicera, Tunglans or Mola, Cyclone, que es el que tengo aquí, Mosquito me encanta, y Webster, que es el otro que pedí. Y bueno, otro esqueletor, un esqueletor de 10 pulgadas, un esqueletor trochejo. Entonces, bueno, los de los Masters que tienen este dibujo de fondo, que es el dibujo que tenía en las cajas de... en su momento, las de Super 7 o Mattel. Y bueno, vamos a abrir a Cyclone. La verdad es que a mí los Masters me encantan, tengo bastantes cosillas. Quitamos el plástico. El plan es uno de mis personajes favoritos, de mis muñecos favoritos, pero bueno, la verdad es que el diseño es gracioso. Está muy bien con las cosas estas de la cabeza, las mismas cintas estas rojas por todas partes, como tiene la propia figura. Esto que según la versión que tengas, pues también le varía. El cinturón, la verdad es que está con mucho detallito. Mira la parte de atrás también. Tiene una especie de casco que tiene un poco rollo samurai. Pero vamos, una figura pues de los Masters de Universo también está muy muy bien. Vamos a abrir ahora de la nueva colección de los Masters de Universo a Webster. Mismo. Que siempre pues tiene su dibujito de los Masters de esta colección en la que están pues eso, como ya comenté en el unboxing de Cyclone antes, pues todos estos personajes. Bueno, esto sí que es uno de los muñecos que siempre me ha gustado muchísimo. Es una de las figuras que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Mira que odio las arañas. Me encanta este personaje, me encanta Spiderman, es un poco curioso todo. Vamos a abrirlo. Y bueno, pues aquí tiene sus cuatro ojos, que no ocho, o no sé cuántos que tendría que tener. El cable con el gancho este que tenía el muñeco, que era súper gracioso. Este yo nunca lo tuve cuando era pequeño, lo tuve de mayor ya. Tiene el peto, pues eso, de los Masters de Universo típico. El taparrabos este muy de los Masters, con esta especie de dibujito. Los pies con garras, las figuras de esos moldes de Skeletor, Kodak y todas estas figuras. La verdad es que está muy gracioso, está muy currado. La cabeza con estos rebordes. Y en general pues una figura también con mucho detalle y muy chula. La verdad es que a mí los Masters me encantan. Y los fungos de los Masters me parecen un acierto. Y hasta aquí este vídeo. Bueno, pues habéis visto el Stitch ese, que mola un montón. Mi mujer ya tiene tres Stitch normales y además tiene otro de los Vinyl. Y tenemos la intención de comprar en cuanto pueda el Stitch con los patitos. Y bueno, yo pues habéis visto que tengo también unos cuantos de los Masters, estos dos. Y en cuanto pueda seguiré comprando esta nueva tirada de Masters porque la verdad es que molan bastante. Salvo Hitman y Skeletor, que tampoco me llaman tanto porque ya tengo los básicos. Pero lo demás mola. Y luego pues nada, el Dumbledore, porque al final ella quería un Dumbledore. No sabíamos cuál, había alguno por ahí, pero no nos terminaba de convencer. Y este pues ya solo por ese Harry pequeñín que es muy gracioso, pues tiene ese punto. Entonces bueno, son fungos que están muy bien y más para la colección. Hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Si es así, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.